Las siguientes aplicaciones hacen uso de la innovadora realidad aumentada, no solo para divertir, deslumbrar y crear curiosidad, sino para la importante tarea que es aprender. Merge Cube es una app que nos ayuda a manipular objetos en tres dimensiones a través de la pantalla de nuestro dispositivo. Su valor para el aprendizaje es muy amplio. Con ella, los niños pueden explorar las capas de la tierra, diseccionar las partes de una célula o ver las diferentes caras de una construcción. Los amantes de los animales también se pueden entretener y aprender con Zookazam. Esta plataforma genera visualizaciones de animales, completos con movimientos, sonidos y varias formas de interacción con ellas. Para usarlo, hay que descargar los diferentes animales y los mapas a través del sitio web en zookazam.com. Y para los aspirantes artistas, está Quiver. Es un puente entre el coloreado tradicional en papel y la realidad aumentada. Descargas las páginas con los dibujos desde el sitio web de Quiver y les das color desde la pantalla de tu dispositivo. Quiver tiene el detalle extra de darle animación a tu obra una vez la hayas terminado. Como puedes ver, gracias a las últimas tecnologías, aprender nunca fue más fácil y divertido. Gracias a las últimas tecnologías. Gracias por ver el video